La Iglesia de Santa Catalina Hoy 28 de noviembre, la Iglesia celebra a Santa Catalina Labourette. Nació en Francia en una familia campesina en 1806. Al quedar huérfana de madre, a los 9 años, le encomendó a la Santísima Virgen que le sirviera de madre, y la Madre de Dios aceptó la petición. Como su hermana mayor se fue de monja de Vicentina, Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero de la casa de su padre, y por esto no pudo aprender ni a leer ni a escribir. A los 14 años pidió a su papá que le permitiera irse de religiosa al convento, pero él, que la necesitaba para atender los muchos oficios de la casa, no se lo permitió. Ella le pedía a nuestro señor que le considera lo que tanto deseaba, ser religiosa. Y una noche, vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía, un día me ayudarás a cuidar a los enfermos. La imagen de este sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria. Al fin, a los 24 años logró que su padre la dejara ir a visitar a su hermana religiosa, y al llegar a la sala del convento vio allí el retrato de San Vicente de Paúl, y se dio cuenta de que ese era el sacerdote que había visto en sueños, y que le había invitado a ayudarle a cuidar a los enfermos. Desde ese día se propuso ser hermana vicentina, y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad. El 27 de noviembre de 1830 estaba a Santa Catalina rezando en la capilla del convento. La Virgen María se le apareció totalmente resplandeciente, derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra. Ella le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora así como se le había parecido, y que mandara a hacer una medalla que tuviera por los lados las iniciales de la Virgen María. Y una cruz con esta frase, Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Catalina le comentó a su confesor esta aparición, pero él no le creyó. Sin embargo, el sacerdote Ardal se cuenta de la santidad de Santa Catalina, intercedió ante el arzobispo para obtener permisos para hacer la medalla, y por ende, los milagros. Desde 1830, fecha de las apariciones, hasta 1876, fecha de su muerte, Catalina estuvo en el convento sin que a nadie se le ocurriera que ella era la que se le había aparecido la Virgen María para recomendarle la medalla milagrosa. En los últimos años, obtuvo que se le pusiera la imagen de la Virgen Milagrosa en el sitio donde se le había aparecido. Al fin, ocho meses antes de su muerte, fallecido ya su confesor, Catalina le contó a su madre superiora todas las apariciones con lujo de detalles, y se supo quién era la afortunada que había visto y oído a la Virgen. Por eso, cuando ella murió, todo el pueblo se volcó a su funeral. En 1947, el Santo Padre Pío XII declaró santa a Catalina Labouret.